Vamos con un repaso rapidito de los anuncios más importantes que se hicieron en el día de ayer en los Games Awards Bienvenidos amigos y amigas a un nuevo video aquí en Big Data News Por si no lo sabías o vives debajo de una piedra como Patricio En el día de ayer se dieron los Games Awards, la premiación de videojuegos más importante del mundo Y durante la premiación, que obviamente se dieron los premios Ajá, 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 menos mal porque si no Se dieron anuncios de videojuegos muy importantes Así que hoy voy a repasar lo que para mí son los 5 anuncios más interesantes que se dieron el día de ayer Antes de continuar con el video, si es la primera vez que pasas por este canal Te sugiero que te suscribas ahora mismo y que actives la campanita de notificaciones Para que no te pierdas ni un solo video de Big Data News Dicho esto, sin más preámbulos, vamos a comenzar Vamos a comenzar hablando como no podía ser de otra manera del estudio The Initiative Porque por fin, en la gala de los Games Awards del día de ayer Se reveló en lo que este estudio lleva trabajando en los últimos años Así es, The Initiative está trabajando en una nueva entrega de Perfect Dark Si no sabes lo que es The Initiative, rapidito te lo cuento Es un estudio que pertenece a Microsoft, que se dio a conocer en 2018 Y que conforme pasaron los años, fue armando una plantilla de profesionales del gaming de primer nivel La cuestión es que nadie sabía a ciencia cierta en que estaba trabajando este estudio hasta el día de ayer Cuando se vio este trailer que estamos viendo ahora mismo en pantalla Donde nos confirmaron que The Initiative está trabajando en un nuevo Perfect Dark Este fue el anuncio más importante de toda la gala Porque The Initiative es un estudio que viene dando que hablar ya hace tiempo Microsoft fundó The Initiative en Santa Mónica Lo fundó por ahí en el 2017 En el 2018 se dio a conocer el estudio Y desde el 2018 hasta ahora empezó a reclutar gente de Naughty Dog, de Activision, de Square Enix Gente muy pero muy importante Inclusive gente que ha trabajado en God of War Bueno, la cuestión es que nadie sabía que estaban haciendo específicamente Había rumores, se coqueteaba con la idea de Perfect Dark Y ayer se confirmó que efectivamente es un nuevo Perfect Dark Y no solo eso, es un reboot de la historia de Johanna Dark Johanna, Johanna Dark, Johanna Dark Por un momento lo dudé El juego, como bien les decía, será un reboot de la saga Perfect Dark Y estará ambientado en un futuro donde un cataclismo ecológico Obligó a las personas a confiar cívamente en una corporación Que les ofrece la posibilidad de vivir mejor Según los desarrolladores del juego, si bien será un first person shooter El juego buscará ir más allá y expandir el género a nuevos horizontes Es muy posible que no conozcas o no sepas respecto a Perfect Dark Porque es un juego que lleva inactivo ya muchos años Si ese es el caso, yo te lo cuento rapidísimo Perfect Dark es un juego que salió para Nintendo 64 Desarrollado por Rare Que tuvo un muy buen recibimiento Y que luego en Xbox 360 tuvo una secuela Pero que no fue de gran éxito En este juego encarnamos a la gente Johanna Dark De ahí el nombre Perfect Dark Si bien no vimos gran, gran cosa Porque simplemente vemos un trailer cinematográfico CGI Bueno, la verdad es que pinta bien Está bonito saber que están reviviendo esta saga Yo sé que hay muchos que sí han jugado a Nintendo 64 Y que recuerdan a Perfect Dark con mucho cariño Lo bueno es que están arrancando una franquicia Que ya está escrita, digamos, por decirlo de alguna manera Y que arrancan con buena base Lo que vimos se ve espectacular sin lugar a dudas Y con la plantilla que tiene este estudio Y con el presupuesto de Microsoft Bueno, esperamos que sea un juegazo Quizás sea el primer gran mega exclusivo de esta generación Otra gran noticia que vimos ayer en los Games Awards Fue la llegada de Fly Simulator a consolas Xbox durante el año 2021 Si bien no se precisó fecha exacta El anuncio dice que en el verano de 2021 Veremos llegar el título de simulación de vuelo a consolas Xbox Series X y Series S Verano 2021 es julio de 2021 Si hay que aclarar porque es verano aquí Pero invierno allá Invierno en el sur Invierno en Japón Invierno en Uruguay Invierno en Brasil No sé por qué insisten en creer que son el centro del mundo Y ponen verano 2021 Pero bueno, eso ya es otro tema Julio 2021 Series X y Series S Fly Simulator Junio, Julio, Mayo, Agosto, por ahí Uno de los desarrolladores que más destacó en la entrega de los Games Awards fue Bioware Ya que primero mostraron el trailer de lo que será la cuarta entrega de Dragon Age Un título RPG de acción que lleva anunciado ya casi dos años Pero que curiosamente más allá de ser la cuarta entrega cuando vimos el título Solamente ponían el título Dragon Age Age Estoy naranja wey Estoy naranja Estoy naranja Bueno Déjenme en los comentarios si me veo naranja Yo creo que me estoy viendo naranja Podemos Ok Bueno Gracias Muchas gracias Luego de un ajuste de luz creo que ya no estoy radioactivo Bueno, eso espero De todas maneras no voy a grabar este video de nuevo Sale como sale Bien, como les decía Anunciaron un nuevo Dragon Age en la cuarta entrega Pero solamente en el título pusieron Dragon Age Lo que significa que no sé si será un reboot Si no será la cuarta entrega No sé Pero vimos el trailer Y los fanáticos de la saga están muy felices Pero esta no fue la única novedad de Bioware Sino que luego, más adelante en la gala Nos mostraron otro anuncio Este trailer que estamos viendo ahora mismo en pantalla Que es breve y poco comunicativo Nos deja con el hype muy alto Porque confirma la próxima entrega de Mass Effect Y ya es toda una realidad Mass Effect Otra saga que lleva muchísimo tiempo La verdad es que no esperábamos ver dos grandes anuncios de Bioware Bueno, no sé Yo por lo menos yo no esperaba Es como que Bioware está Como que medio frío últimamente Bueno, ahí están Mass Effect Dragon Age Y a darle Otro anuncio relacionado con el universo Xbox Fue la llegada oficial del Master Chief a Fortnite Anunciada con varios trailers muy graciosos Como es costumbre en este juego Recordamos que hace días no más llegó Kratos Y ahora Master Chief Y va a ser muy divertido Poder ver a estos dos íconos de los videojuegos Enfrentarse en Fortnite El jefe maestro pechudo Y guerrero de la Xbox En la reencarnación videojueguil de Phil Spencer Estoy exagerando Estoy exagerando Para que se pongan felices Los fans de Xbox Master Chief ya está disponible Ya puedes gastar tu dinero En comprarte el skin del jefe maestro en Fortnite Y por último El quinto anuncio que se destaca De la entrega Games Awards El día de ayer Es para Among Us Ya que además de llevarse dos premios en la gala A mejor multijugador Y mejor juego para móviles Presentó el trailer De lo que será el nuevo mapa del juego Este nuevo mapa se llama Airship Y nos llevará a jugar En una especie de avión O nave voladora gigante Ah pero que precisión en tus comentarios Poro Nave voladora gigante que sobrevuela Es que eso es lo que es wey Este nuevo mapa contará con nuevas tareas Escaleras para moverse entre niveles Plataformas para desplazarse E inclusive la posibilidad de elegir En que sala queremos comenzar nuestra partida El mapa estará disponible para ser jugado En Among Us A partir de principios de 2021 Estos son los que para mi fueron los 5 anuncios Más importantes e interesantes de los Games Awards 2020 Quizás para ustedes hubo otros anuncios importantes A mi me parecen que estos fueron los interesantes Más allá de los ganadores Más allá de la premiación Más allá de quien ganó el GOTY Si es merecido Si no es merecido Que la verdad no me interesa Meterme en esos temas Porque ya está Por más que hablemos No vamos a cambiar nada Por más que quisiéramos La cuestión es que estos anuncios Emocionan bastante Por lo menos A la gran parte del público No quiero dejar pasar de decir No quiero dejar de decir No quiero dejar de decir Que la verdad es Me emociona mucho Que un título como Among Us De un desarrollo independiente Que lleva años Dos años en el mercado Sea reconocido Que puede haber competido Con títulos masivos Con muchísima publicidad Con muchísimas cosas La verdad es que me pone muy feliz Que un título como Among Us Haya ganado dos premios Y un título como Phasmophobia También haya ganado un premio importante Está muy bueno La verdad es que motiva A los pequeños de la industria A esforzarse por llegar más lejos Y porque sus productos Bueno, si un juego Es jugado por mucha gente Y divierte a mucha gente Ese juego es bueno Y punto Ya está Mejor que otro Peor que otro Se lo podemos discutir Pero si la gente se divierte Y lo juega Y lo descarga Y comparte momentos Con amigos O familia O lo que sea Es un buen juego Y vamos a jugar Among Us Ahora vamos a jugar Among Us Bueno amigos y amigas Hasta aquí con el video Del día de hoy Espero que te haya gustado Entretenido Divertido Y informado Y todo lo demás Si te perdiste Los Games Awards Si quieres verlo Completito En mi canal Está el video Pero si lo quieres ver De manera oficial O lo quieres ver En la página O lo quieres ver En el sitio de YouTube Donde se emitieron Te lo voy a dejar Aquí abajo En la descripción No te vayas a este video Sin dejar like Sin suscribirte Y activar la campanita De notificaciones Para que no te pierdas Ninguno de estos videos En la descripción Twitch, Discord, Instagram Y mi canal secundario Y aquí al costado Otros videos de tecnología Y gaming Que te van a gustar Y te van a interesar muchísimo Amigos y amigas Yo soy Poro Esto es Big Data News Yo soy Poro Yo soy Poro Y nos vemos La próxima ¿Me pones una cumbia ahí? Cuando hago así Pero una sin copyright Ya tengo suficiente Con la transmisión de ayer Que Puro copyright